¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro hay una que quiero Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Bua! Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¡Qué bonito, qué bonito! Claro que sí, pura cumbia salvadoreña A ver, levátenme la mano todos los salvadoreños que están esta noche A la cuenta de tres ¡Un, dos, tres! ¡El Salvador! ¡Arriba el Salvador!